El azul anterior se sube y del otro lado también. Y por este lado va a ser mi lom, esto va a ser por debajo. Si quieren pueden avisar a YouTube y pueden aprender a hacer una lom como esta, pero de los colores que ustedes quieran, rosado, negro, morado, azul, naranja, los colores que ustedes quieran. Pero a mí me gustó así. Esto es un anillo de diamante. Ya que hemos metido este caucho blanco encima del blanco que vos ya antes de subir este cauchito azul, ese caucho, vamos a hacer lo mismo, lo hicimos con el caucho azul. Lo bajamos un poco porque, para evitar que el caucho te salga. Miren, ahí da la forma. Casi no se ve porque el resto del hombro está metido ahí.